Entra de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor Bienvenidos a DN Deportes Paolo Guerrero, campeón de la Sudamericana con LDU al vencer por penales a Fortaleza Mostró una apasionada y efusiva celebración con su novia en el césped Luego de alcanzar la victoria y asegurarse el título de campeones de la Copa Sudamericana Porque llegó a mi vida El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué El amor de mi vida, yo se lo pegué